Señoras y señores, Sánchez gana tiempo hasta noviembre para tramitar la amnistía de la investidura. El de este jueves fue un pequeño paso, solo un pequeño paso para desentrañar el misterio, pero un gran paso, sin ninguna duda, para Pedro Sánchez. Estamos graciosillos, como ven hoy en el programa, haciendo citas de Allende los Tiempos. Aunque a regañadientes, el candidato a la investidura reconoció desde Granada por primera vez que el PSOE está negociando la amnistía con los grupos parlamentarios. Aunque eso sí, siguió sin llamarla por su nombre. Y es que es curioso, yo no he escuchado todavía a nadie hablar de amnistía. Por favor, si alguien lo ha hecho, me refiero entre los miembros del gobierno. No lo recuerdo, no sé. A ver, amnistía como tal, no. No, no, hablo concretamente de amnistía. O sea, la semántica sabemos que es una fuente de conflictos y amnistía creo que nadie lo dice. Pero fíjese hasta qué extremo, que es que ya no dicen, digo, yo no he oído, no he escuchado en los medios de comunicación nada que tenga que ver con la palabra amnistía. Pero sí, sobre todo, ya más que a colación de la Junta que ha habido, que la colación en Granada de los jefes de Estado de la Unión Europea. Y que ahí, que tenemos, hay mucha tela que cortar. Pero es que ya no se habla de la posible ley de amnistía, que es una ley ad hoc para esto. Es decir, que solo ha habido en España una, que es la que de alguna forma separa el franquismo de la democracia. Dicho así, grosso modo. Bueno, pero no se enteramos, Fernando. Ha sido un ejemplo. No se ha hecho, no ha hecho nada de relación, ya se habla no de la amnistía, sino de esa posible pregunta al pueblo. Es decir, no quiero decir que haya referéndum, nadie habla de referéndum. Consulta. Claro, ellos hablan, no de consulta, es decir, ni dicen la palabra consulta. Es decir, de preguntar al pueblo o de hacer la consulta de alguna forma. Ya están, por hecho, ya lo de la amnistía, y ya dan un paso. Vamos al referéndum. Es decir, vamos al rebufo. O sea, la parte que estamos, la parte contratante, como se suele decir, o la parte demandada. Sí, sí, más madera, porque esto es una película de los hermanos Marx. Es, es. La parte contratante de la primera parte, sí. Es decir, vamos con un retraso brutal con respecto a lo que estos llevan ya alcanzado. Y es peligroso. Cueto, y enseguida te doy paso. Es un elefante en la habitación, es absurdo. Lo digan o no lo digan, está toda España hablando y esperando que se mojen. En la primera pieza parece que se va a mover el martes, donde Yolanda Díaz va a explicar su modelo de ley de amnistía. Y además, desde Barcelona, tengo que recordar que me llama la atención. Claro, tiene su simbolismo. Barcelona, dos días después de la manifestación. Uno de los principales socios son los de los comunes de Ada Colau y su negociador pertenece a ese partido. Yo llevo mucho tiempo reivindicando que lo podamos criticar en cuanto conozcamos algo, porque lo que estamos hablando es hablando de fantasmas. Yo por una vez, a ver si a partir del martes ya leemos algo, y además que sea algo escrito, no palabrería, porque hablar y hablar, oye, el tiempo corre. Yo creo que desde la investidura fallida de Fijón ya corre el cronómetro, con lo cual, oye, pues cuanto más marén, peor para llegar a tiempo. Yo creo que la palabra amnistía y referéndum, si la hemos oído, la hemos oído perfectamente en boca de los miembros de Esquerra, Republicana de Cataluña y de... Hablo de los miembros del gobierno. No, no, sí, sí. Hablo de los miembros, la pregunta era sobre los miembros del gobierno. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que esas conceptos, esas palabras en política, hoy en día, se han dicho y se han exigido. Y lo que estamos asistiendo es a que el gobierno está utilizando unos eufemismos para que aquellos socios criminales que han cometido delitos sean efectivamente amnistiados y además de ser amnistiados, que se convoque un referéndum claramente. Como dijo Santiago Bascal, no hay mayor corrupción que un político que vaya a amnistiar a otro político para conseguir sus votos. Recordemos además que la experiencia de la amnistía en España ha sido francamente mala. El 80% de los terroristas amnistiados se reincorporaron a sus actividades terroristas y asesinas, que por cierto, hoy están representados en el partido IH Bildu, que es socio del Partido Socialista Obrero Español, que tiene una sentencia en firme del Supremo indicando que formaba parte de la estrategia de ETA. Es decir, estamos en algo absolutamente surrealista, en el que el gobierno de España va a formar gobierno de España con aquellos que literalmente han dicho que quieren destruir España y que para conseguir sus votos tienen que darle los instrumentos, el gobierno socialista, el gobierno de Pedro Sánchez, le tiene que proporcionar los elementos legales para poder destruir España. Esto es lo que han votado hoy en día el Partido Socialista y los que han votado a sumar. Eso es lo que están votando, que no es lo que creo que han querido votar, pero que han sido engañados. Lo mismo que el Partido Socialista y el presidente nos va a engañar con eufemismos.